Como se recordará, el pasado 28 de febrero por la noche fueron detenidos dos sujetos en un domicilio de la región 103, Manzana 46, esto luego de que el propietario del lugar escapara y diera parte a las autoridades correspondientes, por lo que luego de un operativo por parte de policías judiciales y elementos del ejército mexicano lograron la detención de dos personas quienes desde ese momento fueron puestas a disposición ante un agente del Ministerio Público. Hasta el día de hoy se sabe que las autoridades tienen dos líneas de investigación en torno a este caso, una es el secuestro y la otra es el robo, esta última es el delito que está siendo investigada por las autoridades. En relación a esto, el subprocurador de justicia en el estado comentó lo siguiente. Tenemos dos versiones, posiblemente se tratara, posiblemente se tratara de una privación ilegal de libertad, número uno, y número dos, posiblemente se trate nada más de un acto vandálico que va un poco más allá de lo que sería estrictamente un robo. Pero bueno, eso seguimos investigando. Ustedes saben que tampoco se presentó a hacer la declaración de manera inmediata, pero bueno, se logró detener a las personas. Con imágenes de Víctor Álvarez, reportó Carlos Arce, Notivisión.